Madre mía, ¿aprenderé a planchar algún día? Es una buena pregunta. ¡Bienvenidos! Bueno, hoy voy a ir al grano, pero antes de nada quiero decir que cuando pensé en hacer este story time, busqué por YouTube si alguien lo había hecho porque supuse que alguien había tenido que llevar corsé y seguramente había contado ya su experiencia. Y efectivamente me encontré que hacía tres días justo, Marina Jers había subido su vídeo, así que bueno, yo si queréis otra segunda opinión os recomiendo este vídeo. Para nada es una copia ni nada, o sea, os juro que ya lo tenía pensado y vi que lo había subido ella, que es más conocido obviamente, pero bueno, que cada una tenía una experiencia distinta, así que yo vengo a contar la mía y lo que no hay que hacer cuando te dicen que tienes que llevar corsé. Así que empezamos. Bueno, en mi caso toda esta historia de la escoliosis se remonta a la revisión, creo que fueron de los ocho años. En la revisión de los ocho años pues te hacen lo normal para ver si estás creciendo bien, saludable y todo eso. Y el caso es que mi pediatra pues me estaba midiendo y de repente dijo, ¡Uy! A ver la espalda. Y noto que mis dos, como yo les llamo alas de pollo, no sé cómo se llaman el nombre técnico, creo que son los homóplatos, puede ser. Bueno, pues que estaban descompensados, o sea, lo vio a simple vista porque es una crack de verdad esa mujer. Y me mandó por si acaso una radiografía porque ella se imaginaba que podía tener como un principio ahí de escoliosis y me lo mandó por si acaso. La verdad es que yo a día de hoy todavía no sé cómo se fijó en que tenía eso descompensado, porque bueno, ahora estaréis viendo una imagen, creo que ahora se me nota un pelín más que antes, pero realmente yo sigo sin verlo así como a simple vista. El caso es que me mandó una radiografía por si acaso. Y en la radiografía se vio que efectivamente yo tenía escoliosis. Realmente al principio tenía una escoliosis súper súper ligera. O sea, para los que no sepáis lo que es la escoliosis, pues básicamente es una deviación de la columna en la que se hace una S. Bueno, os estoy dejando fotos para que lo entendáis mejor. Bueno, pues el caso es que en una de las curvas yo cuando me lo descubrieron tenía 9,7 grados y en la otra que es la compensatoria 13,7. Son unos datos que dentro de lo que cabe son normales y que se pueden trabajar con ellos. Así que como me la habían pillado muy pequeña, a mí me asustaron con lo del corsé y tal, en plan... Si no haces los ejercicios te tenemos que poner corsé. Pero en un principio siempre me habían dicho que no iba a ser necesario. Así que efectivamente me mandaron a rehabilitación, a aprender unos ejercicios que tenía que hacer todos los días hasta que cumpliese 18 años. Os estoy hablando que esto era con 8 años. A mí ya solo el pensar con 8 años en tener 18 me agobiaba. Imaginaros el pensar que todos los días durante el resto de los próximos 10 años tenía que hacer ejercicios. Que además yo en ese momento odiaba, pero con todas mis fuerzas, hacer deporte. Total, ¿qué pasó? Que yo abandoné los ejercicios de la espalda pues a lo mejor a los 2 años y nunca los hice todos los días. O sea, ni de coña. Entonces, ¿qué pasa? Que también me recomendaban hacer natación. Pero por ese entonces también odiaba la natación. O sea, me daba pánico el agua. Mi madre intentaba apuntarme los veranos a mi piscina y no había manera. Entonces, claro, yo ahí ya estaba empezando a desesperar a mi doctora de la espalda. No hacía los ejercicios, no quería apuntarme a natación. Y de repente se me iluminó la bombilla y con unos 12 años o así decidí apuntarme a sevillanas. Que no sé de verdad si esto está comprobado científicamente que mejora la espalda. Pero mi doctora me decía que la verdad es que veía que no me estaba yendo mal. Y como realmente sí que se ejercita mucho la espalda bailando porque tienes que mover mucho los brazos. Y a mí me gustaba, pues me dejaba. Porque era algo que estaba haciendo para mi bien. Y bueno, me dejaba seguir bailando porque por ejemplo no puedes hacer tenis, no puedes hacer baloncesto. Porque son asimétricos. El caso es que aunque yo con toda mi voluntad estuve muchísimos años en baile. Porque aparte de venirme bien para la espalda, pues a mí me divertía y me gustaba. Llegó un fatídico día que con 14 años me dijo la doctora que no. Aunque mi columna había empeorado un montón para que me entendáis si antes tenía los datos que os he dicho. En ese momento llegué a tener 19,7 grados en una curva y 15,5 en la compensatoria. O sea, acercarte a los 20 grados ya es bastante jodido. Y como veían que era bastante joven y que todavía había tiempo de arreglarlo decidieron ponerme un corsé. No sé qué imagen tenéis de lo que es un corsé. Pero bueno, ahora os voy a enseñar cómo se pone y cómo de tocho era. Pero os lo voy a presentar antes de nada. Esto es el corsé. O sea, este es mi corsé. Y está hecho a medida. Esto era mi peor enemigo con 14 años. No sabéis cuánto sufrí cuando me dijeron que tenía que ponerme esto. Cuando me lo hicieron a medida. Porque obviamente esto te lo hacen a medida en un ortopeda. Y es horrible. Y bueno, además como podéis ver es súper, súper jodido de poner. Era súper, súper molesto porque me apretaba. Claro, obviamente tenía que apretarte la espalda. Entonces me apretaba las costillas. Yo notaba las costillas como si tuviese constantemente moratones. Como si se me clavasen las costillas en los órganos. Era horrible. Además, esto me lo pusieron creo que en junio o en mayo. Por ahí empezaba el verano. Hacía un calor. Esto es un plástico gordo. Que flipas. Y encima te lo tienes que poner debajo. Bueno, no me lo he puesto yo porque ya no sé ni dónde las tengo. Pero te lo tenías que poner debajo. Con unas camisetas de algodón de este de 100% orgánico. Para que no te hiciesen rozaduras. Que igualmente a mí me las hacían. Y esas camisetas dan un calor. Que flipas. Yo es que era incapaz de salir con eso a la calle. Porque me moría de calor básicamente. Además era muy incómodo para sentarte. Era súper, súper rígido. Yo no me acostumbré para nada. ¿Qué pasó? Que a mí me habían recetado, por así decirlo, llevar este corset durante 23 horas. Creo que el día que más lo llevé. Bueno, fue como una semana o así. Lo llevé 18, 20 horas. No creo que lo llevase más. Porque sí que es verdad que lo intentaba llevar sobre todo para dormir. Para dormir duré bastante. Porque decía, bueno, mira. Una vez que me duermo profundamente. Ya me olvido de que lo llevo puesto. Aunque era bastante incómodo. Porque no te podías dar bien la vuelta. Y era horrible. Así que tenías que acostumbrarte a dormir en una posición. Que no de lado. Porque de lado te clavabas todo por aquí. Y eso. Y era lo más fácil. Pero para vivir era horrible. Entonces sí que lo llevé creo que un día o dos al colegio. No más. Y obviamente pues nunca llegué a tener 23 horas con él. Yo me intenté adaptar, os lo juro, un año. Porque esto lo tenía que llevar bastante tiempo. O sea, dependiendo de cómo viese mi progreso. Pero tenía que llevarlo más de un año. Yo intentaba llevarlo un año así. Pues eso. Intermitentemente como os he contado. Pero nada. Y hubo un momento que hasta. Porque yo me lo ponía para ir a las revisiones. Hubo un momento que hasta dejé de hacer el paripé. Y me lo dejé de poner para ir a las revisiones. ¿Y qué pasó? Que mi doctora pues obviamente me regañó. Me decía que tenía que llevarlo 23 horas. Y yo decía que no. Yo le decía que hacía más de ejercicio ahora. ¿Qué tal? Pero es que era como que ya había llegado a un punto. Que necesitaba el corsé. O sea, hubo un momento que llegué. Que he mirado mis informes. Y creo que ha sido el peor momento de todos. Llegué a tener 25,5 grados en una curva. Y 20 grados en la otra. O sea, que llegué a pasar los 20 grados en ambas curvas. Y esto de verdad que es horrible. O sea, que no es nada recomendado. Porque supuestamente te debería doler a horrores la espalda. Si tienes esas curvaturas. Lo que pasa es que a mí nunca desde los 8 años cuando me diagnosticaron escoliosis hasta ahora. Me ha dolido la espalda por culpa de la escoliosis. Si me ha dolido la espalda pues si me he sentado mal o me he sentado mucho. En sillas incómodas como pueden ser las de la universidad y tal. Pero que lo hablo con mis compañeros que no tienen problemas de espalda tan graves. Y les pasa lo mismo. Entonces no creo que sea culpa de lo que tengo yo. Sino de los asientos o lo que hago. Y claro, esto sí que sorprendía mucho a la doctora. Y era por lo que me daba un poco más de flexibilidad. De no llevar corse a lo mejor tantas horas. O no hacer los ejercicios. Porque realmente esto lo hacen por tu salud. Y si a ti no te molesta o a mí no me impide caminar. O no me impide estar de pie mucho rato. O no me impedía bailar. Y físicamente yo creo que no se me nota. Como mucho yo creo que a mí se me nota un pelín. En lo que van siendo las caderas. Pero según me han dicho mis amigos ni siquiera se habían fijado. Pero bueno, como podéis ver tengo una un pelín más elevada que otra. Realmente es algo que, bueno, a ver. Yo que lo sé. A mí no me gusta precisamente. No lo veo estético. Pero tampoco me voy a operar, por ejemplo. Que es una opción para la escoliosis. Por eso, obviamente. Y bueno, el caso es que yo estaba sufriendo mucho con el corsé. Esto me pilló, pues eso, en tercero o cuarto de la ESO. Y decidí quitarmelo porque era horrible. No descansaba nada. Lo pasaba mal. Y nada, mi madre y yo decidimos que no me lo iba a poner más. Entonces yo seguí yendo a las revisiones. Que bueno, hubo un momento que las tenía hasta cada cuatro meses. Entonces yo me pasaba en la consulta de la doctora la vida. Yo he visto cómo ha tenido hijos real. Pero bueno, eso. Seguía yendo. Y seguí yendo hasta que con 19 años vio que se me había estabilizado. Que me había convertido en un minion y no crecía más. Entonces cuando no crece ya tu escoliosis no suele crecer. Y me dijo que nada, que me daba la alta médica. Entonces yo ahora mismo me he quedado estabilizada. Nadie sabe cómo. Y en 19 grados en ambas curvas. Es una cosa muy rara porque realmente se han compensado perfectamente las dos curvas. Y encima han disminuido sin usar el corsé y sin hacer ejercicio. Porque cuando me dio la alta médica no hacía ejercicio. Entonces yo flipping con mi cuerpo. Pero bueno, la verdad es que vuelvo a decir que yo no me lo tomaba muy en serio. Sobre todo porque no veía repercusiones en mi salud. Si hubiese visto repercusiones en mi salud, por ejemplo en el caso de la boca, pues hubiese tomado medidas. O me lo hubiese intentado tomar más en serio. Pero viendo que a mí me acarreaba más problemas el llevar el aparato. Porque me dolió un montón la espalda. Que el no llevarlo, que no me solía doler, pues decidí no llevarlo. Pero no es lo aconsejable. Obviamente esto se tiene que llevar por salud. A lo mejor ahora sí que me lo hubiese puesto las 23 horas. Obviamente no es que pueda coger ahora esto y decirme lo pongo. Porque no me entra. Porque está hecho para una niña que está en cuarto de la ESO. Y no una mujer, podemos decir. Que está en tercero de carrera. Y que tiene 20 años. Y no 14. Entonces esto ya no me entra ni me hace el mismo efecto que me hubiese hecho en ese momento. Pero si alguien está viendo el vídeo porque le van a poner corsé. Mi consejo es que tenga muchísima paciencia y que lo intente. Que aunque le receten 23 horas, lo intente llevar yo qué sé, 5. Porque a lo mejor te hace más llevarlo 5 que no llevarlo ninguna, ¿sabes? Entonces mi consejo, mi mala experiencia es que yo no lo usé. Que no lo tenéis que hacer, el no usarlo. Pero eso, que yo realmente me siento hasta un poco mal. Y otro consejo que os quería dar muy fuertemente. Es que como os he contado al principio. A mí me recetaron unos ejercicios que yo no hacía porque no me gustaban. Y tampoco fui a natación porque no me gustaba. Y a mí siempre se empeñaban en ejercicios o natación, ejercicios o natación. Y lo que siento que mejor me ha venido para la espalda con diferencia es cuando este año yo ya estaba de alta médica. O sea, que esto tampoco se lo he comentado a mi médico. Y no sé cómo de bueno es. Pero a mí lo que mejor me ha venido de verdad para la espalda es empezar a hacer pilates. Y empezar a hacer ejercicio en sí. Y fortalecer toda mi estructura muscular. Es decir, cuanto más fuertes tienen los músculos de la espalda, del abdomen, de los hombros. Los más rígidos se ponen, por así decirlo, es como si tu propio cuerpo se hiciese un corset. Entonces, claro, ayuda a mantener una postura mejor, más ergonómica. Hacer yoga también me ha ayudado un montón. Entonces, buscad algo que os guste. Porque yo desde que empecé a hacer eso, pilates y yoga sobre todo. Y luego entrenar en general, que también me gusta. Aparte de ir motivada a hacer ejercicio, pues noto diferencias en mi espalda y en mi estado físico. En que me canso menos estando de pie. O incluso, en cuestión estética, como os he dicho, lo de las caderas. Noto que puedo arreglarlo si aprieto el abdomen. Que es una cosa muy extraña, pero bueno, para mí funciona. Y al menos en las fotos, pues me parece que sale mejor. Pero que al final eso es una tontería. Que la estética es una tontería. Sobre todo a nivel de salud. Lo que he notado que me ha servido más para la espalda, de verdad, hacer ese tipo de ejercicio. Pero porque a mí me gustan. Si a ti te gusta hacer natación, por mucho de tu médico sea distinto al mío y te diga cagado pilates. Si a ti te gusta hacer natación y te viene muy bien para la espalda, hazlo. O sea, una cosa es hacer un ejercicio que te han dicho que no es recomendable. Y otra, buscar una alternativa que a ti te guste más. Ese es el consejo que sobre todo quería dar y quería que se quedase. Que aunque no os guste lo que os recomienden, intentad buscar algo que si os guste, os venga bien. Espero haberme explicado en este vídeo. Porque era bastante importante y tenía aquí como una chuletilla con los datos y todo eso. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Ya sabéis que cualquier duda que tengáis me la podéis dejar en comentarios. También me podéis hablar por Instagram, que suelo responder a todos los mensajes privados que me llegan y que tengo tiempo de contestar. Si es algo muy desarrollado, a lo mejor os dejo el leído un par de días, pero para contestar aún mejor y sin prisas. Así que también me podéis hablar por ahí. Y nada, que nos vemos aquí en el próximo Storytime. Oye, por cierto, ¿qué opináis de mi nuevo corte? Y sigo sudando igual.